El operativo antinarcóticos se realizó a las 5 y 15 minutos de la mañana del martes 20 de julio, cuando agentes de la Policía Nacional perfilaron esta camioneta que circulaba de sur a norte. La patrulla policial perfiló la camioneta Plaka M211-202, conducida por el sujeto Jenner Isaacsi Pérez Bello, de 27 años de edad. En inspección realizada del vehículo se detectó compartimento artesanal en el tanque de combustible, donde llevaba 24 rectangulares envueltas en cinta adhesiva, con sustancia de color blanco. Prueba de campo de positivo de cocaína, con un peso de 26 kilos con 626.6 gramos. Además de la droga, forman parte de las evidencias la camioneta ocupada, que serán utilizadas como pruebas por el Ministerio Público en el proceso judicial que ahora enfrentará el imputado. El equipo técnico de investigación policial realizó una inspección, fijación fotográfica de la evidencia en la escena del hecho. Investigadores de criminalistas que realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnica Sinter Trace, detector de partículas de cocaína. El vehículo ocupado a vestimenta, a dorsales y palmaras del delincuente preso, Jenner Isaacs y Pérez Bello, con resultados positivos a partículas de cocaína. La institución del orden reitera su compromiso de seguir trabajando por la paz y tranquilidad de las familias nicaragüenses. Oscar Hernández, Crónica TN8.